Bien, digamos que los dos videos de los spectrums que tengo me han ido muy bien, así que quiero reaccionar el día de hoy a tres videos, aquí ya los tengo, son los primeros que encontré, y pues nada, vamos a reaccionar. Este se llama Backrooms Found Footage, ¿cómo se pronunciará esto? Footage. Footage. Ok, Found, Backrooms Found Footage. La niñada está muy alta. The pool house, la casa de la alberca, o algo así. Ay, ¿por qué se ve tan miserable la calidad? Ah, ok, es lo máximo que tenemos. Está muy fuerte. Estos son los pool rooms, ¿no? Bueno, a mí me recuerda más a los pool rooms, igual la bajada está muy fuerte. Bueno, está bien, lo voy a dejar así. Esto me recuerda mucho a los pool rooms, que es básicamente los backrooms, pero con agua. Y pues, esto se parece mucho. Pensé que iba a salir algo del agua. Ay, no. Yo soy muy claustrofóbico hoy. Wow. Ok. El sonido de cómo golpea la cámara contra las escaleras. Está muy bien esto. Va a haber un pequeño corte porque tuve una interrupción por el pasado. Supongo que abajo hay agua, ¿no? Bueno. ¿Cómo está yendo? Ah. Ay. ¿Para chocar contra algo? Oh. Ay, Dios. No, no había agua. El lobby, o sea, el nivel cero, ¿no? Creo. Bueno, sí, el nivel cero, pero como que más elegante. Esto me recuerda a un juego donde era como un Pac-Man, pero con changos asesinos en un hotel. No sé si recuerdan que era como en primera persona que tenías que recoferir cristales morados, creo, en un hotel así con changuitos asesinos. Si recuerdo el nombre, les estaré poniendo un video en la pantalla. Está muy bien esto, porque, pues, sí, es el nivel cero, pero otro estilo, podremos decirlo. What the fuck con esa pared, ¿no? ¿Qué mierda era eso? Ay, cómo suena. Oh, son monos... Hola, ¿viste? Es una puta araña. ¿Por qué se regresa, no? Una salida. Oh, wow. ¿Qué pocillo tan más largo? Y claro, oye, ¿por qué corres? ¡Ay, Dios! Oh, valiste cagada. Ah, ¿entraste a la puerta? Ok, este se llama Backrooms Found Footage, o Footage, o Footage, o Footage, de Frag 2. Por cierto, se me olvidó decirlo, abajo van a tener los tres links de los tres videos que estoy reaccionando, acomodados como los estoy viendo. Ok. Ok. ¿Qué pego no hay que leer? 480. Mira. Mira. Ok, me siento que el piso está muy raro. Es como... ¿Qué cuarto tan más grande? ¿Es un cuadro rojo? ¿O es un espejo, vidrio, ventana? ¿Qué raíz es eso? ¡Ay, a la madre! ¡Wow! ¡Está siguiendo algo! ¡Están siguiendo algo! ¡Wow! ¡Agua! Creo. ¡Mercurio! No sé. El efecto del humo, güey. ¡Shit! ¿Pero qué es eso, güey? ¡Agua no aparece! ¿Qué es esto, güey? Parece un ultrasonido, güey. Ok, ahora estamos en los pool rooms nuevamente. Ah, esto es como la zona clásica de los pool rooms. ¡Wow, olviden! ¡Wow! Ah, la escalera espiral, ¿no? Ah, no. Sí, esta es una zona clásica también, ¿no? Sí. Sí, lo es. ¡Wow! Otro hotel. Con música y todo. ¡Ah! Esta es la zona... ...que vimos ahorita, güey. Que después de los pool rooms vino un hotel. Pero aquí ya está más... Es que como el vato puso el lobby... ...y el nivel cero de los black rooms se llama el lobby, por lo que creo también. Sí, es la misma zona porque después de los pool rooms vino este, claro. Ok. Esto se parece más a lo que les dije ahorita de los changuitas asesinos. ¿Qué fue eso? ¿Era un carrito? ¿Qué clase de hotel tiene una canción en los cuartos? O bueno, en el pasillo de los cuartos. Mira, no es que lo frío, güey. No, mam. ¿Qué habrá adentro de los cuartos? Porque ahorita del pasado se metió uno, pero no mostró lo que había adentro. Simplemente grabó la puerta, es que no me sé la entidad. Ahí hay una puerta diferente. ¿Pero por qué la grabas? Métete, soquete. ¡Wow! Es... ...nieve. Me recuerdo del... ...de la... Bienvenidos a Animalaya. Ok. No sé si haga referencia a eso, esta parte de los backrooms. De los monster y... Ok. No he conocido este nivel de los backrooms. Pero pues... Debe suponerse que habría algo así. Oh, wow. Uy, claramente vi una sombra. Wow. Pájale la luz, cabrón. Oh, tiene removido. Sí. Y el último es Scout en los backrooms. Vamos a ver qué tal. Ah, pero chequen. Vamos a darle a like. Find something called the backrooms. The backrooms? What the heck is that? Apparently, it's a place outside the reality that consists of old moist carpet, gelatin wall, and approximately 600 million square miles of randomly segmented empty rooms. Básicamente dijo lo de que está fuera de la realidad y que tiene millas y millas y millas de habitaciones vacías. Y bueno, siendo juego del Surce, pues... Muy fácil no tipia. Consoy. Ajá, no la consoy. Spenshits 1, no clip. Yep. Así de fácil. Oh, shit. Después de subir puestos, yo got molded, pero bueno. Ah, ok. La cámara para grabar. Looks like I'm in the backrooms. Yep. Ok, este nivel 0 está muy... ¿Cómo decir? Está muy diferente porque el que se supone que es el nivel 0 original, tiene como luz amarillenta y esto es una luz más blanca. Así que, bueno. Está mucho más bonito, supongo. Aparte que el motor Surce es uno de los motores más bonitos para mí. Así que se ve bien. Ese grito a día de hoy desconozco de qué juego viene, si es que viene de un juego. Ah, y viene... Viene de los Stalkers. Sí, ya me acordé. Viene de los Stalkers de Half-Life 2. Pensé que venía de un juego de los... De esos de CCP. No es CCP, perdón. Pero... Sí, ya me acordé. Viene de los Stalkers. Ah, el guardia muerto. Ok. Alguien está llorando. Es un escaldas azul. Wow, what the fuck? Ah, I will. El audio de los Stalkers siendo torturados. Recuerdo que de niños este audio me dio mucho. Ah, más... Wow! ¿Tenía...? ¿Era el...? Este... ¿Era como el de los platos del... ¿Cuál es el pedido? ¿No? ¿Pero negro, oye? ¿O es el desconocido? Ah, ok. Tiene la cara del Smile. Lo bueno es que el de los Skald es muy rápido. Wow! Como los esquiva a todos, güey. Wow. Qué buena ambientación. Vamos. Este es el Spy, ¿no hay? Gracias, pali. Ok Ok Muy bueno Yo creo que fue mi favorito Bueno, claro, me iba a gustar más este Pero, ok Está muy, muy bueno Me gustó mucho Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí Así que, si les gustó el video Denle like Si quieren dar su opinión, comenten Si quieren ver más de esto Suscríbanse Y yo he sido su amigo Fidreón Tomy Chilito Y nos vemos en otro video